Padre Pedro, cuando una reza sola, encerrada en su cuarto, uno puede contarle con palabras, es decir, en voz alta, sus problemas a Jesucristo o a Dios. Una vez más me comentaron, es malo pues los demonios se escuchan y al caer en sus oídos nuestros problemas se hacen más dañinos. Gracias por todo, Estela. Si eso fuera cierto, Estela, entonces Jesús nunca nos hubiera dicho que oremos cuando dos o más estamos reunidos en oración, Él está presente entre nosotros. Nunca nos hubiera invitado o exhortado a orar en comunidad. Los discípulos de Jesús nunca se hubieran reunido para orar y sin embargo, dice la palabra, ellos que se reunían constantemente para la fracción del pan, es decir, para la Sagrada Eucaristía y para orar y para alabar al Señor. Hoy día he escuchado a varias personas que dicen, no, porque si nosotros hablamos en alta voz y oramos en alta voz, como que el demonio va a saber cuáles son nuestros problemas. Mira, el demonio sabe, el demonio sabe, no solamente cuáles son nuestros problemas, pero cuáles son nuestros puntos débiles y por dónde nos puede atacar más para que nosotros pues caigamos en la tentación. Pero en vez de tener una actitud negativa pensando que si el demonio va a enterarse de lo que me está pasando, que si el demonio va a saber mis problemas, que si el demonio me va a atacar y me va a vencer, el estar consciente de que hay uno que es mucho más poderoso que el demonio y que todo el infierno combinado y su nombre es Jesucristo. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en Él y en este año de fe, yo les exhorto, hermanos y hermanos, a poner su confianza en el Señor, a pesar de problemas y dificultades, a poner nuestras vistas en Cristo Jesús, sabiendo que el Dios de la victoria, el Dios del poder, el Dios que ha hecho todo lo que existe, visible e invisible, te ama a ti personalmente, se ha fijado en ti y ha dado su vida por ti, ¿para qué? Para que tú te levantes de tu inercia espiritual, de tu negativismo, de tu miseria y puedas caminar en este año un camino nuevo, revestido de la misma presencia de Dios. Así que, benditos a Dios que no estamos solos, benditos a Dios que estamos revestidos del hombre nuevo que es la presencia de Cristo Jesús, benditos a Dios que con Cristo hay victoria, hay esperanza, hay vida nueva. Satanás no tiene poder, si Dios con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Tenemos una llamada telefónica de Consuelo desde Chicago, Illinois, Consuelo, ¿me escucha? Sí, padre, buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, bienvenida y gracias por la sintonía de ustedes, Consuelo, bienvenida. Yo no entiendo chino, Consuelo, no sé lo que me estás diciendo. Empieza, di otra vez. Tengo una pregunta, ¿por qué Jesús desapareció a los 12 años y apareció al público a los 33? Qué excelente pregunta, qué excelente pregunta. El Señor que no solamente nos dice lo que es importante, pero que enseña con su ejemplo, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús pasa 30 años de su vida con su familia y 3 años en su vida pública, sirviendo a la humanidad, pero para él poder servir a la humanidad, para él poder estar lleno de la presencia de Dios, él tiene que comenzar a llenarse de la presencia de Dios como ser humano en su casa, en su familia, en su hogar y no solamente llenarse, pero dar de lo que Dios le da a él. Esa es su primera misión, la primera misión tuya, Consuelo. Mi primera misión, la primera misión de todos nosotros no es ser lámpara para la calle y oscuridad para la casa, es ser luz para la casa y después luz para la calle. Si nosotros tenemos familias santas, vamos a tener sacerdotes santos, religiosos santos, laicos santos, hombres y mujeres comprometidos con el evangelio nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente hoy vivimos en una sociedad donde la familia está patas arriba, perdón la expresión, familias desintegradas, matrimonios rotos, padres e hijos que no se hablan. ¿Por qué? Porque desafortunadamente Satanás ha entrado y ha dividido lo que el Señor quiere construir, ha dividido la obra de Dios. Tenemos un ejemplo maravilloso que es Jesucristo y gracias por tu llamada. Jesús pasa 30 años de su vida ministrando a su familia y tres años llevando su presencia, su mensaje a aquellas personas que lo quieren escuchar en la región de Israel. Si nosotros hacemos lo mismo, yo creo que no solamente vamos a tener familias santas cimentadas en la roca poderosa que es Jesucristo, pero el mundo a través de nuestras familias va a conocer a ese que es familia, que es Dios, la Santísima Trinidad. ¡Gracias!